Continuamos hablando sobre este tema y para analizar las alternativas que tienen los ciudadanos para hacer valer sus derechos, entrevistamos al doctor Julio Francisco Báez, experto en derecho tributario y esto fue lo que nos dijo. Julio Francisco, gracias por estar en este programa. A la orden, Carlos Fernando. El país está iniciando el tercer año de recesión económica consecutiva y la gente se está quejando de que hay un incremento en los cobros de los impuestos de la alcaldía de Managua. ¿Cuál sería la lógica económica o jurídica de la alcaldía en esta campaña recaudatoria? Bueno, aparentemente lo que se pretende por las acciones inconstitucionales realizadas es una recaudación extraordinaria, pero también la lógica dice de que esa recaudación, hija del avalúo y el avalúo este año, según la ley de catástrofe fiscal que tiene que realizarse cada dos años, tendría que indicar que nos vamos a la baja, porque un bien inmueble que paga el 1% y vale 1.000, ese bien inmueble ahora ya vale 600 o 700 o 500, según estudios con seriedad económica, inmobiliaria, de que ahora vale menos. Entonces, en otras palabras, la buena noticia, técnicamente hablando, es que un bien inmueble tiene que valer menos y por consiguiente la avalúo es menor y el 1% le cae a un valor de la propiedad menor, hicieron lo contrario. Hace un momento en este programa entrevistamos a un concejal del Partido Ciudadanos por la Libertad en la alcaldía de Managua y él decía que nunca se ha presentado ante el Consejo Municipal una revalorización de los avalúos catastrales, sin embargo la gente dice me están cobrando el doble o me están cobrando el triple, aplicando el mismo 1% del impuesto. ¿Debe la alcaldía presentar esa tabla de ajuste si es que existe? Constitución política, el principio de publicidad. Cualquier medida institucional de interés público tiene que ser divulgada y conocida por la ciudadanía. Primero. Segundo, si no lo hicieron en ese periodo, tienen, y esto es interesantísimo para los contribuyentes, tienen que tomar en cuenta que su notificación en el 2018 tenían que haberlo hecho para afectar el 2020. ¿Por qué? Tienen que notificar el año, el fin del año anterior que va a ser aplicable en el año 2019. El impuesto de bienes inmuebles tiene que comenzar el 1 de enero del 2019 con las reglas del juego de la notificación, incluida el avalúo. Termina el 31 de diciembre del 2019 y en el primer semestre del año, en los dos tantos que dice, primer trimestre, segundo trimestre, 50, 50% de pago del IBI, aplica la notificación que se recibió a finales del 18 y que rigió en el 19. ¿Qué pasó aquí? Aquí lo que pasó es que se notifica el 18, 20, 25, 26 de diciembre del 2019 y te dicen, bueno, señor, usted me va a pagar a partir del 1 de enero. Conforme a este avalúo, una absoluta inconstitucionalidad donde, por así decir, permítame el término, verdad, antitécnico, se están robando un año al contribuyente. Y ese es un invento, un avalúo que tendría que ir, insisto, a la baja. Ahora, estos asuntos valen la pena. ¿Existe algún precedente en situaciones de crisis que ha habido el país en el que el precio de los inmuebles se cae por situaciones económicas, por otro tipo de circunstancias en las que el catastro reconozca esa realidad? Sí, existen dos que son razones históricas, donde se aplicó la razonabilidad desgraciadamente en tiempo del somocismo y en los años de la revolución. En dos situaciones. Una, el terremoto de Managua, el 72. Incluso hubo una suspensión de pago por la obvia razón de la destrucción de la capital. Entonces, no iban a cobrarle a las casas que sobrevivieron. Ok. Y la otra, en el caso de la revolución, después de una guerra de más de dos años, no se dice, se queda suspendido también esto. Y los avalúos se mantienen incluso por apelaciones, solicitudes. Habían reconsideraciones. Este es el primer caso de una crisis trascendental que estamos viviendo. La niega quien la niegue, ¿verdad? Donde va incrementándose el pago de un impuesto por esa recaudación. No existe otra evidencia de que la recaudación está guiando la violación de los derechos de los contribuyentes. ¿Puede la alcaldía alegar de que existe una cultura de no pago del impuesto de bienes inmuebles y que simplemente, pues, están haciendo valer la ley? Que lo aduzca, está en su derecho, pero que actúe conforme a la ley. Ese es el punto. Efectivamente, existen pagos de bienes inmuebles ridículos, pero que actúen de conformidad. Existen seis leyes que rigen esto. Puede parecer hasta divertido. El promedio de estas leyes que vamos a mencionar rápidamente, que tocan con el impuesto de bienes inmuebles, algunas específicas y otras hasta penales, es de 23 años, ni un cuarto de siglo prácticamente. Entonces, ese enjambre de leyes, algunas partes obsoletas de esas leyes, como la reforma constitucional del periodo de Doña Violeta, en 1995, que dijo, esto que nació por decreto se convierte en ley. Entonces, ahí se ordenó. Y nadie más puede tocar estos decretos porque son ley. ¿Qué ocurre? El caso de la prescripción, que dos años, dice la ley, salvo que hubiera notificado. Ahí se interrumpe la prescripción, es cierto. Pero no han notificado, porque si no, no estarían robándose un año, vuelvo a usar el término con la disculpa de que no es técnico, pero quiero hacerlo gráfico y didácticamente, no estarían inventando un año después, a posteriori. Quiere decir esto que no notificaron. Entonces, te dicen, no, 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 no hay prescripción. Volvemos al principio de publicidad. Pero ¿dónde está la disposición? Es interna de la alcaldía. Y punto. Y se impone, ya no vale la prescripción. Se cobra hasta entre 10 y 15 años o entre 10 y 5 años. Se desconoce. Entonces, eso se multiplica. Eso es sideral lo que están cobrando. Y no hay ninguna razón. Ahora, sobre eso, ¿qué vendría? Recursos de ley. Y aquí vienen las seis leyes que les voy a decir. Primero, la vía administrativa. Está la ley de municipios. Está en los planes de arbitrio. Está la ley de bienes y muebles. Y te dicen, vos tenés recursos. Es de revisión y es de apelación. Usted le interpone recursos. Ahora ya no aceptan. ¿Quién va a resolver esos recursos? El Consejo Municipal está controlado por una maquinaria política del partido de gobierno que simplemente están ejecutando órdenes. ¿O acaso hay autonomía en el Consejo Municipal para valorar los recursos de los ciudadanos? Nunca. No existe. Pero no lleguemos hasta ahí, Carlos Fernando. Antes existe una situación cómica. Y es de que mi recurso, mi carta de reconsideración, no necesariamente el recurso, el error de que yo demuestro que pagué en octubre y con recibo de la alcaldía, en una carta no se recibe. En este momento, en la alcaldía de Managua, por reclamos municipales, por codos indebidos, no se reciben las cartas. Entonces, el principio de petición que la Constitución Política consagra, te lo niegan. Esto yo quiero insistir. No es que interpuse el recurso y de manera cerrada me lo rechazaron, sino que, y entonces te vas al amparo y todo, sino que se da esa situación de que no te reciben tu derecho a realizar peticiones. Es un extremo esto. Es un extremo. Estamos hablando hasta ahora solamente del impuesto de bienes inmuebles del IBI, pero en el presupuesto de la alcaldía, en materia de ingresos ordinarios, se proyecta para este año 2020 un incremento por encima del 11%, casi 400 millones de Córdoba. Ahí va incluido el impuesto de rodamiento, el impuesto de ingresos, que es quizás la principal fuente de ingresos que tiene la alcaldía en este rubro. Ahí hay licencias, ahí hay multas. Es decir, hay un incremento en todos los rubros relacionados con los impuestos y no solamente con el IBI. Aquí existe una transgresión constitucional monumental y es lo siguiente. Todos los cobros, voy a ser absoluto y puedo preocupar, salvo el IBI 1% y el impuesto de bienes inmuebles, de tasas por servicios, son ilegales. Son ilegales. ¿Por qué? Porque en 1995 se fijó, quedó anclado, salvo cambios de la Asamblea Nacional, todas las tasas, porque las tasas son tributos. Entonces la basura se está inventando como estaba. Tenían que haberla reformado. Entonces lo que se está haciendo es una legislación tributaria obsoleta que establece pagos por servicios que hay que honrarlos. Pero pagos por servicios que, como quedó esto alcanzado, entonces lo que está haciendo se inventó. Ni siquiera por el Consejo Municipal si un funcionario declaró. Entonces lo que están haciendo es que todo lo que se está cobrando, fíjense, esto es curiosísimo, este rodamiento obedece a parámetros y tasas que son tributos que no puede cambiar la alcaldía de Managua. El impuesto de los ingresos municipales tiene una correlación directa con el nivel de actividad económica. Es decir, la actividad económica ha decrecido dos años seguidos y vamos al tercer año consecutivo. Ese ingreso, ese impuesto, el resultado de ese impuesto debería tener una reducción como lo tuvo el año pasado. Sin embargo, en la proyección de este año aparece un incremento. Sí, pero a eso se agrega de que el impuesto municipal sobre ingresos tiene unos aditamentos que discrecionalmente se le han puesto que lo aumentan el cobro. Ejemplo, te dice la alcaldía de Managua en el plan de arbitrios de que no paga el impuesto municipal sobre ingreso la venta, por así decirlo, un ejemplo, de un bien inmueble que no forma parte del giro de la actividad de esa empresa. Ejemplo, una fabricante de medicamentos que vende un terreno. El ingreso a ese terreno no tiene que pagar el impuesto de un inmueble. Dice el plan de arbitrio, te dice no, no, no paga todo. Entonces el impuesto municipal sobre ingresos, que es un impuesto a la renta bruta, diferente al impuesto sobre la renta de la DGI, que es un impuesto a la renta neta que puede deducirte costos y gastos. Entonces el impuesto sobre la renta bruto del municipio es una grita que tiene que cambiarse cuanto antes. Y a eso se suman estos criterios que le ponen adorno negativo al impuesto municipal sobre ingresos. Y a eso sumemos. No viene el caso, pero sí tiene una familiaridad, una capilaridad. Y es que el impuesto sobre la renta de la DGI observó un cambio dramático con el pago mínimo definitivo. Y esto del 1 al 3 o del 1 al 2 subió, que esto está descalabrando a las empresas. Es algo que no tiene sentido técnico y que se asustan dentro y fuera del país. Entonces, te afecta el impuesto de la DGI, llamémosle, pago mínimo definitivo. Toca con los ingresos municipales. Estamos hablando ya de la acción de la DGI, por otro lado los impuestos municipales. Esta acción que alguna gente llama ya terrorismo fiscal, otros dicen, bueno, aquí estamos frente a una desesperación del Estado de recaudar. ¿Es una acción indiscriminada hacia toda la economía, digamos, formal o es una acción selectiva con nombre y apellido dirigido a empresas, a personas en particular? Bueno, esto, según nuestra experiencia, dice que no hay un tiro como expuesta. Esta es una política donde, curiosamente, paga todo el mundo. Paga azul y blanco y no azul y blanco, porque son las casas de habitación de Nicaragua. Comenzar a discriminar está como difícil. Entonces, ¿qué es lo que deriva de este asunto? Que ese cobro tiene que tomar en cuenta, y aquí yo quisiera insistir, el respeto a seis leyes. Yo voy a citar la última porque puede parecer hasta muy, hasta exagerada. Planes de arbitrio, impuestos sobre bienes y muebles, ley de catastro, ley de solvencia, ley de municipios. Todo eso va en una misma dirección. Advierto, tienen un cuarto de siglo de vigencia, unos más, otros menos, pero ese es el promedio. Pero en lo esencial para este problema que vive Nicaragua, ahí está la normativa. Hay muchas cosas obsoletas, pero las vigentes para este caso sí están. Conclusión. No comulgaría tanto yo con que está exacerbado el cobro. Sí, ahí termina, que es mayor pago de impuestos. Evidentemente toca la bolsa y dejémonos de teoría jurídica, dice el contribuyente. Me toca y tengo que pagar más. Pero lo esencial es que tengo que pagar más, no por bases legales, ni siquiera mínimas. Voy a pagar más por un abuso de la ley, por una violación de la Constitución. Y eso es fundamental a tener en cuenta. Yo he escuchado a organizaciones gremiales que dicen que están esperando a contribuyentes agredidos pero que nadie quiere dar la cara, que no la den. Las organizaciones gremiales tienen que dar la cara por todos, no van a dar testigos. No, tienen que abanderar esa causa con independencia de que los contribuyentes no vamos a bajar la cabeza. ¿Cuál es la causa? La causa es, vos decías, presentar un recurso de petición o un recurso ante el Consejo que no es aceptado o alguna gente dice no pagar o no pagar no es una opción porque van a ser intervenidos de manera penal por el Estado. Es decir, estamos en una situación de crisis de los contribuyentes. De ahí la acción gremial. Ejemplo. Y esto es tal vez uno de los puntos más importantes, Carlos Fernando, que me sugiere tu comentario. Tal vez de los más importantes. Y es de que la vía administrativa, que ya no me la reciben, ¿verdad? Es un camino que debo transitar. Si esto no funciona y yo estoy renuente, yo apelo. Y si yo apelo, hay una vía judicial que es el recurso de amparo. Pero no pueden notificarme el 18 para que paguen el 19 jamás. Y me están diciendo en el 7 de enero, si no paga, cae preso. Y lo escriben así, grotescamente, ¿verdad? Y el caer preso significa que te citan por la vía penal mientras vos tenés un recurso administrativo. Y por la vía penal pueden ordenar una retención preventiva tuya. O sea, aquí está ya un asunto de un abuso tributario que no tiene precedentes en Nicaragua. Entonces, por la vía penal te dicen, bueno, pagá o pagá. Y aquí ya no hay proceso, ya no hay Estado de Derecho. Esas seis leyes que tienen fuerza no se han cumplido. Cinco, porque la sexta es la que habla de las sanciones. Aquí se está cobrando y se está pagando. Hay gente que no tiene... ¿Por dónde? Porque tienes que obtener la solvencia. Y te dicen, no, fíjate que no te doy la solvencia por impuesto municipal sobre ingresos. ¿Por qué? Porque no has pagado el impuesto de bienes inmuebles. Y la ley de municipios dice, la solvencia municipal del impuesto de bienes inmuebles se otorga cuando se pagó el impuesto de bienes inmuebles. No es la solvencia una obligación del pago de bienes inmuebles de todos los otros impuestos. Otra barbarie que se está haciendo. Una última pregunta. Las proyecciones del presupuesto están enfocadas en ese incremento en los ingresos ordinarios, pero en un incremento mucho mayor de los ingresos extraordinarios que se derivan de las transferencias del gobierno y del presupuesto de la República a la Alcaldía de Managua y también de préstamos o de donaciones externas. La pregunta es, ¿es realista en estas circunstancias de crisis que vive el país que la Alcaldía pueda compensar la caída de los ingresos originados en los impuestos por estos otros fondos? Todo apunta de que esto es una contradicción. Es imposible pensar en incrementos, salvo, y aquí viene, una señal que yo observo de el presupuesto hacia el alza, aunque sea 10 o 15 o 20%, no importa, es de que ahí está, digamos, la señal de que podría ser a través de cobros discrecionales como esto. O sea, el pago de bienes inmuebles de este año segurísimamente, como aparece, yo no creo mucho en las cifras de lo que notifican, pero bueno, da la idea, ¿verdad?, del incremento del pago este año por toda esta situación de presión brutal. Pero no quiere decir esto de que ese aumento del próximo año vaya a depender de factores bien presupuestados, digamos. Esto es una potencial posibilidad y tentación de nuevos cobros discrecionales. Esto que está pasando en Managua, ¿tiene alguna réplica en otros municipios del país o en fenómeno específico solamente en la capital? Son dos planes de arbitrio. El plan de arbitrio del municipal, que rige a todos los municipios, eso tiene en sus temas unos 32 años. Revolución Sandinista 88-89. Y el otro, que es el de Managua, que reformó a Alemán siendo alcalde y que el Ejecutivo le aprobó. Ese tiene 29 años. ¿Qué pasa con esos dos planes de arbitrio? De que todos los cobros, toda la vigencia de ellos está determinada por otras leyes que me gustaría, ya las he mencionado muchas veces, pero debería de precisarlas. La ley de municipios. La ley de municipios establece derechos para recurrir, para impugnar. La ley de catastro, cómo hacer los avalúos de las propiedades, no discrecionalmente. No, si lo hicimos bien, publiquelos. Y queremos conocerlos. Después tenemos la ley de catastro, que lo precisa, pues es eso que decíamos. Después tenemos la ley de solvencia municipal, la arbitrariedad que obrar por todo al que solo pague el impuesto de bienes inmobilias, te paran tú. Y aquí, pues, yo quisiera llamar la atención de que esto no puede quedar impune. En estas condiciones es imposible, pero aquí no puede quedar impune. Este es un asunto que está afectando la economía, no solo las casas de habitación, sino que la actividad corporativa nacional, la inversión nacional, se desestimula. Cinco días antes me avisan lo que tenían que avisarme un año atrás y aquí se estaría cometiendo. Yo lo traje porque como es tan delicado, lo único que traje para apoyarme en esto es un artículo que voy a leer, Carlos Fernando, si me permitís. Yo creo que no es más de 30 segundos. El artículo 455 del Código Penal tipifica el delito de exacciones. ¿Qué quiere decir eso? La autoridad, funcionario o empleado público que abusando de su cargo exija o haga pagar derechos, tarifas, aranceles, impuestos, contribuciones, tasas o gravámenes inexistentes o en mayor cantidad a la que se señala la ley, a la que se señala la ley, será sancionado sin perjuicio de los reintegros a que esté obligado. Es patrimonial, perdón, es personal la obligación de dos o seis años de prisión. Es bien delicado esto. ¿Ante quién van a recurrir los ciudadanos? ¿Ante este gobierno o después que hay un cambio político frente a este tipo de abusos en las exacciones? Mira, tu acusación ni la reciben, ¿verdad? Para comenzar, esto tiene que ser un reclamo que tiene que esperar mejores tiempos, pero no tiene que ser olvidado. Jamás. Dice, todos esos años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo para ejercer el cargo de empleo público. Es delicadísimo el cobro de impuestos cuando no corresponde. Y aquí hay un enjambre de violaciones legales que tocan con la constitución, principios de constitucionalidad, principios de negación de la justicia. Termino, un detallito, me lo estaba comiendo a raíz de tu pregunta. Están exigiendo un adelanto del pago que están cobrando. Eso se murió hace 20 años. ¿Qué es lo que se llama el latinazo? Solve el respeto. Quiere decir, pague y después reclame. Carlos Fernando, usted debe 100.000 de Córdoba. Pague. Si gana, se lo devuelvo. Eso es mala palabra ya, casi universalmente y en Nicaragua. No se puede adelantar un cobro que está tramitándose por impugnación. Eso es lo que dice el doctor Julio Francisco Báez, experto en derecho tributario y la pelota, prácticamente está ahora en la cancha de los gremios empresariales, de los contribuyentes y las agrupaciones que están promoviendo un cambio político para salir de la recesión económica. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.